Luis García en la línea. Bueno, y nos falta la capital. ¿A quién? Bueno, bueno. Sí, bueno. Luis. Sí, sí, buenas tardes. Luis, gracias. ¿Cómo estuvo ayer Celaya con el tema de los arranques de las campañas municipales? Arnoldo, pues déjame platicarte que estuvo floja la situación, porque algunos candidatos se iniciaron de forma discreta, con ambas colgadas de prensa. Otros estuvieron en algunas comunidades, pero con poca gente. La mayoría de los candidatos a Arnoldo están preparando un evento más grande para la próxima semana, para los arranques de campaña, como le llaman ellos de manera oficial a Arnoldo. Empezaron fríos. Sí, sí. ¿Muchas visitas a los tianguis? Visitas a los tianguis a Arnoldo, como fue el caso de la de Morena, como fue el caso de la del PAN. ¿Quién es la candidata de Morena, Luis? Ay, es... Se te pasó, bueno, está bien. Se me pasó, Arnoldo, es una maestra. Bueno. Elvira Paneagua de Acción Nacional, ¿cómo empezó? Sí, sí, yo creo que empezó con una rueda de prensa también por la mañana en su casa de campaña, aquí en el centro de la ciudad de Arnoldo. Después se acudió al mismo tianguis, precisamente de la candidata de Morena, que es un buen nombre, al tianguis de los domingos a Arnoldo, donde estuvieron haciendo un recorrido. Después se fue a una misa, tuvo una misa en el templo de Sagrado Corazón a Arnoldo, donde, pues ahí déjame comentarte que trascendió ya después más tarde. Este evento venía en la agenda pública de la candidata del PAN, Arnoldo. Ir a misa. Ir a misa. Como evento de campaña. Sí, pero ahí lo más... ¿Cómo se puede ver lo más grave? Dígate que acudió una compañera de un medio de comunicación de aquí de Celaya y fue sacada de la misa, Arnoldo, a los que le pidió tomar fotografías, debido a que después, que le dijeron que había sido un evento privado, cuando el evento viene en la agenda pública de la cantidad. Bueno, que no lo ponga en la agenda, si no quiere que vaya. Qué barbaridad. Entonces empieza con roces con la prensa. Sí, 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 la candidata del PAN, bueno, la candidata de la otra gente, Arnoldo, que lamentablemente hizo pasar un mal rato a nuestra compañera reportera Karen Celaya, quien le pidió tomar más fotografías, porque era un evento privado y pues fue, se atacaron de la ingresa, Arnoldo. El PAN, pues, es el partido a vencer, ha gobernado Celaya mucho tiempo. ¿Quién se empieza a definir como el candidato que podría dar la pelea, que podría estar participando más en un debate abierto? ¿Es la PRIista, Monserrat Vázquez, o el independiente, Javier Mendoza? Mira, Arnoldo, se ve más probable y más combatiente el exalcalde, como tú lo comentas, Javier Mendoza Márquez, el independiente. Mira, déjame decirte que Monserrat Vázquez Pérez, que estuvo ayer apoyada por el candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, aquí en la comunidad de San Juan de la Vega, pues no arrojó, no tuvo mucha gente. Fue la gente que ellos llevaban, los que los acompañan prácticamente, la que estuvo en el evento. Pero sí, sí se escucha de eso aquí entre los empresarios y políticos, el que puede dar más batalla es Javier Mendoza, al partido de acción nacional. El tema de la inseguridad que en Celaya, pues es una cosa de todos los días. ¿Fue tocado por los candidatos? Sí, 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 es una de las principales banderas y de las principales quejas que los ciudadanos le están exponiendo a los candidatos a la inseguridad que se vive en el municipio de Celaya. Muy bien, Luis, ¿qué destacarías tú? ¿Con qué te quedas de este arranque? Yo me quedaría, Arnoldo, con lo frío que iniciaron las campañas aquí en el municipio de Celaya. La gente muy... No me digas que estuvo más emocionante en Cortazar con Estefanía y con Ariel Corona. Sí, fíjate que estuvo más interesante allá. Bueno, el triunfo Estefanía es un personaje en el municipio de Cortazar. Tú conoces, Arnoldo, con banda y con banda y en los eventos allá, en un evento masivo. ¿Cuánta gente reunió? Sí, llevó algunos dos mil, tres mil, pero es bueno. Es decir, nadie en Celaya ni de lejos hizo esto, ¿no? Sí, 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 así es, Arnoldo. Sí, estuvieron más prendidas en el municipio de Cortazar. Muy bien, Luis, ¿en la zona qué más me dices? ¿Tranquilo el tema de la violencia en Celaya, este arranque de campañas? ¿No se presentaron hechos que marcaran la jornada? En materia de seguridad, díjate que se hizo un fin de semana bastante, bastante tranquilo, Arnoldo. Qué bueno. Que ya no había en mucho tiempo. Nada más aquí en el municipio de Celaya, rápidamente déjame comentarte que se presentó un hecho, Arnoldo, donde dos policías municipales descubrieron a un centroamericano, donde pues la gente lo empezó a defender, a Arnoldo, y uno de los policías sacó un arma de fuego y la disparó en contra de la gente que defendía a este centroamericano. ¿Pero le tiró a la gente o tiró al aire? Sí, tiró hacia el suelo, Arnoldo. Al suelo. Que es más grave, porque pudo haber rebotado... Esto pasó ¿cuándo, Luis? Esto pasó ayer por la tarde, Arnoldo, aquí en la colonia Emiliano Zapata. Y leí en tus reportes que ninguna postura del municipio, es una falta absoluta de protocolo, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy precisamente platicábamos con el presidente municipal de esta situación, Arnoldo. Dice que él no sabe por qué motivo puede detener el inmigrante, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Dirección de Policía Municipal. Le han informado qué es lo que pasó, Arnoldo, y justificó el hecho de que se usara, que el policía usara su arma de cargo en contra de la ciudadanía, Arnoldo, según que se estaban siendo agredidos. Cuando la gente, lo único que pedía es que soltaran al indocumentado, a Arnoldo. Qué bárbaro. Y te hablo también de la credibilidad que tiene la policía y que con esto no abona absolutamente nada. Correcto, Luis. Pues esto fue lo que teñó la jornada, este hecho, que más bien es una falta de la policía que un hecho de violencia. Muchas gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Gracias.